Dieciséis añitos fiera Me creía el rey del mundo Con mi lema por bandera Lo que digan yo no escucho No había nadie que pudiera lograr Cambiar un poco el rumbo Con mi idea la primera Que no agobiará mucho Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo Malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza estará lo mejor Me disfrazé de uno que no era yo Buscando esa firmeza Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor Y sufrí de tal manera Por dejar de ser quien era Por pensar que ser cobarde Era ser lo que creyeran Los valientes son los que son de verdad Ni los fuertes ni sus guerras Los valientes los que saben llorar Con la cara descubierta Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo Malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza estará lo mejor Me disfrazé de uno que no era yo Buscando esa firmeza Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor El valor Es mirarme ahora a la cara y ser quien soy Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor